Hace falta una sacudida. No funcionan las políticas que se han venido imponiendo. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. No. Ya no funciona más de lo mismo. Hace falta cambiar. En todos lados estamos viendo el problema de la inflación, un problema mundial originado por las mismas políticas de siempre, por el mal comportamiento de las élites de poder económico y de poder político que originan el sufrimiento de los pueblos. Yo pregunto, ¿qué no se pudo evitar la guerra en Ucrania? Es inmoral. Ya no debe continuar la misma política. Entonces, en todos lados hacen falta los cambios. Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal. Por eso hay que cambiar. Pero que sean los colombianos los que decidan como están decidiendo los franceses. Y agradecer mucho a todos los que confían en México. El gobierno de Estados Unidos entendió el porqué de nuestra protesta al no asistir a la cumbre o no estar yo en la cumbre. Aunque sí, fui representado y muy bien, lo mismo el gobierno de México, por el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Ojalá y se lea el mensaje y que busquemos la unidad de todos los pueblos, independientemente de nuestras diferencias que van a seguir existiendo. Pero tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo y buscar la unidad de toda América.